hola les tengo el ultimo video ya de mis decoraciones de navidad aqui como estas saben ya se los vi enseñado es como tipo una bolsa la llene de papel periódico ya nomas le echo ahorita botes como de nieve artificial puse una esfera y pienso poner mas miren a lo mejor mis decoraciones no se van a ver ahora tan mas así que ustedes dirán que bárbara pero es que pues esta vez no quise poner tanto tanto afuera miren eso es lo que esta en el techo asi va miren entonces esas dos partes bueno primero abajo ahorita no se mira mucho pero no se toma la escala esa como que no me gusta esos cuernos ahi pero no hay que poner luego maybe pongo a lo mejor unas noche buenas de asi normal como de tela esa es una estrella azul voy a para ratito grabarles ya que este mas oscuro miren arriba lo mas que esta haciendo bien mucho frio miren todo lo que es todo el techo miren ah pose cosas hay mas miren aqui hice mas que nada yo pienso que adorme esos son como si fueran dulces dulces caramelos y todo el revuelto todos estos adornitos los agarre en la tienda del dolar ese es un ángel esas estrellas miren de arriba esas las puse ahi porque tengo ahí todos los enchufes y que pues quiero que tape que tape me estoy congelando miren ese tambien lo llene de puro como si fuera de nieve artificial luego ya no mas voy a forrar como unas cajas con papel como si fuera de regalo de navida y voy a poner buen monton ahí arriba pero pues eso ya después este es un arbolito este de colores este lo hice yo se me enfregó eran blancos y le puse pues puros focos de colores para no tíralo aqui miren estan estos esos que miren allí lo puedes cambiar al movimiento que tu quieras los focos chuchis mete congelando mete congelando este va asi pegado no se porque no se quiere acomodar achis se me revelo el mentigo si lo hago luego no lo vamos miren miren ahí tengo ahora lo que puse mas son bastones si se fijan esos y todos esos pues si todos los bastones y todo eso lo agarré en la tienda del dólar marina y cent, dollar tree todos estos miren este es uno va por fuera tambien ahorita alumbrando lo tengo como ahorita les enseño este pues como siempre me estorba pero pues le eche tambien como nieve arriba no se va a ver bien ahí esta una noche buena pero siempre si ahí miren tengo varias cosas miren eso creo que se mire bien y acá estos focos los puse estos de la orilla de colores mas bastoncitos este otro arbolito miren esta era igual que el otro y esto miren es que lo tengo como cuando detecta como que alguien anda por ahí o algo pasan las mentigas ardillas y se prenden asi que pues miren ahorita un ratito mas les les grabo para que miren ya asi las puras luces nada mas asi que pues este es mi mis decoraciones sencillitas ahorita les grabo miren asi luce de noche eso los voy a cambiar si puedo miren esas pueden cambiar como uno los quiera asi solos espere miren que deje el boton creo que muy abajo ah me gusto el otro este me gusta este mejor ok asi se mira de noche las luces esta siendo bien mucho frio desde la orilla son de colores estan mis arboles en las esquinas ahí abajo esta el otro este es un vinito como vieron puse focos ya se los he enseñado de dia miren aqui asi luce arriba esta pues ya no se mira bien por lo que quiera que miraran las luces aquí les sona como si fueran no se como jodido le dicen pero es algo asi y de adentro miren se mira ahi en la esquina refleja mi mi arbol esto es lo que tengo ahorita asi que pues terminado mi lo de arriba pues ya no se nota lo unico que queria que miraran como lucen estos asi de ay el santa claus el santa claus tiene estos sensor que cuando pasa alguien o algo se prenden si pasa alguien por aqui adentro o por afuera se prenden y miren estan en su color azul y se miran pero los puse del lado de afuera para que se miraran y pues es todo mi mi video ay te suena mucho frio espero y les guste y pues ya se acabaron a los videos de decoraciones por navidad ya termine yo ya es todo como voy a dejar asi que pues es todo mi video cuídense listo Bye.